Tiene la palabra la doctora Marta Litter, quien presentará el informe Arsénico en el Agua. La doctora Marta Litter es doctora en Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, investigadora superior del CONICET, profesora titular de la UNSAM, fue investigadora principal de la Comisión Nacional de Energía Atómica y es miembro de la Red de Seguridad Alimentaria. Doctora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería agradecer en primer lugar, por supuesto, al CONICET por habernos brindado este auditorio magnífico, a la Red de Seguridad Alimentaria, al doctor Van Gelderen y especialmente a Javier, que no sé dónde está, pero es el alma mater de todo esto, a la gente del CONICET por habernos ayudado a preparar todo el evento y muy particularmente a todos los presentes, que la verdad que ha colmado nuestras aspiraciones de asistencia a dicho taller y espero que sea realmente útil para todo el mundo y podamos resolver este problema. Yo quería hacer una breve presentación del tema del arsénico, porque sé que en el auditorio hay gente que no está muy empapada del tema, pero pienso que la mayoría sí, y presentarles una breve reseña de lo que el grupo ADOC, Arsénico en el Agua, ha hecho. En julio del año pasado, los representantes de la CONAL acordaron solicitar a la Red de Seguridad Alimentaria relevar la información sobre tecnologías disponibles para la remoción de arsénico, equipamientos y costos de implementación de los mismos. En función de eso, nos presentamos algunos investigadores y conformamos este grupo ADOC, que está formado, yo soy la coordinadora, por la doctora Lía Boto, el ingeniero Gonzalo Di Feo, la doctora Mónica Farfán, la ingeniera Sofía Franqui, el doctor Jorge Erkowitz, la doctora Ana María Ingalinela, la doctora Valentina Olmos, la doctora Marianela Sabio, el doctor Isidoro Yalamuk, el ingeniero Sergio Taylor, y luego se incorporaron la ingeniera Eliana Berardorsi y el doctor Sebastián García Enschlag. O sea, como ven ustedes, es un grupo interdisciplinario, somos todos investigadores expertos en el tema del arsénico, y tratamos de contribuir desde nuestra especialidad. También se han colaborado el doctor Prósup Batacaria, de Suecia, el doctor Ahmad, de Holanda, el ingeniero Keipo, de acá del INTI, y el doctor Jorge Stripeikis, de Litva, y la doctora Gómez, de Lidisa, de Mendoza. ¿Cuál es la finalidad de este grupo? Hubo una reunión en septiembre de 2017 donde se fijaron claramente los alcances y objetivos del informe solicitado por la CONAL, donde se estableció que el informe debería abarcar y responder los siguientes temas. ¿Qué efectos produce el arsénico sobre la salud? ¿Cuáles son las tecnologías convencionales y en estudio para remover el arsénico? ¿Qué se puede hacer con el arsénico retenido? ¿Qué niveles de arsénico son detectables analíticamente? ¿Si es correcto el límite de 10 microgramos por litro para el agua de consumo? ¿Y si es correcto que el agua mineral tenga un límite diferente al agua corriente? Sobre todos estos temas hemos trabajado y hemos desarrollado un informe que tiene 160 o 170 páginas con numerosas referencias bibliográficas y que va a estar disponible en el sitio de la red en los próximos días. O creo que ya está disponible. Entonces el informe tiene los siguientes contenidos. Generalidades y ocurrencia del arsénico, efectos del arsénico sobre la salud, normativas, técnicas analíticas para la detección y determinación de arsénico, las tecnologías que están disponibles y en estudio, una evaluación económica en proceso, por supuesto, y tratamiento de los residuos, que es un tema que generalmente no se toca y vamos a tener las conclusiones y recomendaciones que vamos a leer al final del taller para que todos se queden hasta la tarde. No se vayan, por favor. Bueno, rápidamente ya se sabe que el arsénico es un contaminante natural en su mayoría, porque también hay contribuciones antrópicas, pero son menos. El arsénico viene de la desintegración y la exhibición de rocas y procesos geoquímicos naturales. En el mundo hay más de 200 millones de personas afectadas por el... No quiere decir que todo el mundo esté enfermo, pero sí tenemos esa posibilidad de que se enfermen y ya después la gente de salud va a hablar bastante del tema. En América Latina podemos estimar unos 14 millones de personas y en Argentina podemos estimar 4 millones de personas. Como siempre decimos, esto es simplemente para tener conciencia del tema, no para crear pánico. O sea, tenemos que ser conscientes de que el tema es importante. Por supuesto, hay dos grupos, como siempre, en la vida, en el mundo, dos grupos de personas afectadas, la población urbana, a la cual se pueden dar soluciones porque tienen un acceso económico posible, pero está la población rural y yo diría también la periurbana, que no está conectada a red de agua potable y que es la que tiene la problemática más compleja. Porque además del tema del arsénico, hay problemas de pobreza, problemas de educación, problemas de salud asociados. También está en los alimentos, ya se va a hablar del tema en el taller, en las presentaciones que vienen. Y vamos a empezar a ver en ese orden los contenidos del informe, empezando por las generalidades y ocurrencias. Este es un mapa del 2007, sí, que todavía no está actualizado, que se actualiza permanentemente, pero ustedes ya pueden ver los puntos rojos que hay en América Latina, que son muchos, incluso más que los que hay en el sudeste asiático, que fue la primera región afectada y que fue encarado el tema y solucionado. Aquí en nuestro continente es el continente olvidado en el tema porque todavía no se ha logrado solucionar el problema. Este es un mapa del COFES, del Ministerio de Educación, donde hay una idea de la densidad de población frente a los contenidos de arsénico en el agua, en el agua subterránea. Este es un mapa, también se va a hablar más adelante de este mapa, recientemente realizado por la Autoridad del Agua, de la Provincia de Buenos Aires, donde están, cuál es la situación del arsénico en aguas subterráneas de la Provincia de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Se encontró que en el 60% de las localidades los valores se ubicaron en el rango de más de 10 microgramos por litro, hasta 50. Después se va a hablar bastante de la normativa que todavía está en discusión. Este es el mapa de Santa Fe, que como ven ustedes, tiene una zona más cercana a Córdoba, a la provincia, a la llanura de Chacopampiana, con niveles de arsénico muy altos en la provincia. Bueno, después en el informe aparecen todas las problemáticas referidas a salud. Ya se sabe que el arsénico, la presencia de arsénico en aguas subterráneas y superficiales, ocasiona una serie de manifestaciones clínicas, conocidas como hidroarsenicismo crónico regional endémico, o acre, que empieza por lesiones de piel y cáncer. Ya van a hablar los especialistas sobre el tema. Ahí tienen una foto de un poblador del norte de Chile que tuvo 50 años de residencia tomando agua en forma continua de sus abastecimientos. En nuestro país ya se sabe que este tema es encarado desde el siglo pasado. En 1913 el doctor Goyenechea relacionó la sintomatología de pacientes de Belville, por eso la enfermedad se llamó enfermedad de Belville, con el consumo de agua conteniendo arsénico que retoma el doctor Ayerza en 1917. Y este término acre luego se difundió en toda América Latina. Estos son los efectos de arsénico sobre la salud, que van a hablar los especialistas largo y tendido sobre el tema. También el metabolismo humano del arsénico. Todos estos gráficos están en el informe. El metabolismo humano del arsénico según el esquema del carbono único. Aquí pueden ver ustedes algunas fotografías. Yo generalmente pongo fotografías no tan problemáticas, pero para que sí se vea cuál puede ser el problema. Normativas. Normativas es un tema candente, es un tema controvertido en nuestro país. el límite indicado por la Organización Mundial de la Salud es de 10 microgramos por litro, el límite recomendado, pero este límite está todavía en discusión desde 2012 y hay un estudio epidemiológico que también se va a tratar en el taller, emprendido por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El tema también es complicado con el agua mineral porque hay una legislación vieja que establece que el límite es de 200 microgramos por litro y hay aguas minerales según dos informes del INTI que superaron el valor. respecto de las técnicas analíticas, también van a hablar las especialistas, luego métodos espectrofotométricos, espectrometrías atómicas y técnicas electroquímicas. En el informe van a encontrar esta tabla de metodologías, comparación de metodologías para cuantificar arsénico en agua. Estos son los laboratorios que tenemos en Argentina no exhaustivo porque se hizo una encuesta, pero todavía la encuesta no está completa, pero como ven ustedes, hay laboratorios disponibles para medir arsénico a nivel de trazas en toda la República. Esta es la distribución por provincias, pero como siempre, el 66% está distribuido en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba y en Buenos Aires y se necesitaría tener más laboratorios en otras regiones del país. Distribución por técnicas, como ven ustedes, son técnicas, también van a hablar las especialistas luego, pero son técnicas muy variadas y de distinto costo. Respecto de las tecnologías, hablaremos muy en profundidad en el taller, hay tecnologías convencionales y otras no convencionales que están en estudio. Esta es una clasificación ad hoc, como nuestro grupo que es ad hoc, también es una clasificación ad hoc de las metodologías disponibles. Las convencionales son las que están aquí, las van a encontrar también en el informe. Y emergentes, como ven, hay muchos grupos en todo el mundo tratando de encontrar nuevas metodologías para estudio del arsénico. También van a encontrar ustedes una tabla de ventajas y desventajas de las principales tecnologías de remoción de arsénico. Lo mismo, sigue la tabla. Hay una presentación de un grupo de Holanda que usa un método de absorción recuperado de residuos de plantas de tratamiento de agua, material muy económico. También hablamos de la sustitución de las fuentes, es decir, tratar de buscar acuíferas que estén libres de arsénico para poder usarlos como fuente de agua de bebida. Y esto es un método que se basa en la coloración del terreno, pero este método es dificultoso de realizar en la República Argentina. Estudios de remoción de arsénico en el país se van a presentar durante el taller de la Universidad de Rosario, del INTI, de la Universidad de La Plata, otro también del INIFTA, de la Universidad de Salta y nuestros trabajos de la CONEA. También se va a hablar de una situación general de la provisión de agua potable en el país y propuestas alternativas, y si no, este tema también está bien desarrollado en el informe. Se va a dar la evaluación económica, digamos, provisoria, porque esto está siempre en discusión y en avance. Va a haber un resumen de los diagramas de árbol y costos de otras tecnologías, donde lo más importante del cuadro es lo que está marcado en verde, pero esto se va a presentar también en el taller en detalle. También se va a hablar de los residuos, tratamiento de residuos, generalidades, residuos en la etapa de pre-sedimentación, originados en coagulación, en la filtración, en intercambio iónico, en el ablandamiento de aguas por participación química, y residuos originados en procesos de membrana. Respecto de la normativa, no existe una normativa específica para la disposición de los lodos, pero se puede seguir, si los residuos no son peligrosos, la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable referida a las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Y luego, las conclusiones y recomendaciones que las leeremos al final y que las debatiremos entre todos los asistentes al taller. Bueno, muchísimas gracias y damos por inaugurado el taller. Muchas gracias, doctora Litter. Escucharemos ahora a la doctora en química, Alicia Fernández Cirelli, quien disertará sobre arsénico, del agua a los alimentos. Es investigadora superior del CONICET, profesora titular plenaria de la UBA, directora del Instituto de Investigaciones en Producción Animal y miembro del directorio de la Red de Seguridad Alimentaria. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los que permitieron que estuviera acá, al CONICET, a la Red de Seguridad Alimentaria. Bueno, les voy a contar un poco. Es cierto, el agua está en el Código Alimentario Argentino, es también un alimento. Pero acá lo tomo como matriz ambiental y las posibilidades que desde el agua, que como bien dijo Marta Litter, está el arsénico, lo tenemos en agua subterránea y también en algunas partes en el agua superficial, puede o no, como matriz ambiental, llegar a los alimentos. Bueno, ¿por qué el arsénico? Bueno, los problemas de toxicidad no estaban muy bien explicados, no voy a insistir en eso, es realmente un problema grave para la salud pública, ¿qué hice? El arsénico lo vemos ahí, mis orígenes químicos, porque ya a esta altura cada vez menos química y más cosas mezcladas, lo tenemos ahí en la tabla periódica, lo tenemos debajo del nitrógeno y el fósforo, considerado como metaloide. Su presencia en el medio ambiente puede venir de fuentes naturales, que en general están asociados a procesos geológicos o de actividades antrópicas. En nuestro caso, fundamentalmente, sobre todo, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, viene de fuentes naturales asociadas a problemas geológicos. Bueno, tiene distintas formas, podemos tenerlo entre las formas inorgánicas, como arsénico 3 o como arsénico 5, es como lo tenemos, las formas inorgánicas son las que vamos a tener presentes en el agua, tienen diferente grado de toxicidad. En alimentos vamos a tener proporción de formas de arsénico orgánicas. Esto lo introduzco, pues, en los informes que siguen, en particular el de arroz, que es el que más conozco, evidentemente eso va a quedar evidenciado. ¿Por qué lo digo? Porque las formas orgánicas de arsénico están reportadas de mucha menor o de nula toxicidad. Bueno, en alimentos, ¿cómo lo tenemos, orgánico o inorgánico? Bueno, depende, varía de un alimento a otro, e incluso en un mismo alimento, como ejemplo, vamos a tener el arroz, y donde está demostrado que es predominantemente orgánico es en pescados y mariscos, porque entre las zonas que bien marcaba Marta Litter, de abundancia de arsénico en el sudeste asiático, la alimentación está muy basada en pescados, mariscos y arroz. Por eso han sido los alimentos más estudiados en cuanto a la presencia de arsénico. Bueno, ¿y por qué se nos ocurrió hacer algunos estudios de cómo puede llegar desde el agua matriz ambiental a la cadena agroalimentaria? Bueno, lo vamos a tener en el agua, en agua subterránea, que podría estar en contacto con agua superficial o no, y llega, por ejemplo, que un poco eso... Voy a dar dos tipos de ejemplos que son de estudios nuestros, y es arsénico, cómo llega leche, por eso acá... Au, no, es este. Pongo la vaca, en parte también porque el INPA está ubicado geográficamente en la Facultad de Ciencias Veterinarias, entonces voy a dar ejemplos de cómo llega o en qué concentración puede transferirse desde el agua de bebida animal a la leche o a la carne. No voy a dar, porque tenemos pocos estudios en eso, de riego y cómo puede llegar a los vegetales. Y sí, como les mencionaba, en la provincia de Buenos Aires, el agua subterránea es caudal de base de los cuerpos superficiales. Dicho de otra manera, tenemos arsénico en los riachos, en los ríos de la provincia de Buenos Aires, y eso nos llevó a estudiar la concentración de arsénico en peces. Bueno, en leche. En leche lo que hicimos primero fue como un experimento haciendo química, eso es de laboratorio, en un tambo controlado, la concentración de agua, de arsénico en el agua que tomaban esas vacas, cuánto tiempo habían estado las vacas, y la concentración de arsénico en la leche. Eso nos permitió sacar una relación entre la concentración de agua y la concentración de arsénico en leche. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo medir arsénico en agua y de ahí saber la concentración de arsénico que voy a tener en leche. Luego lo ratificamos con otras zonas. Esto lo hicimos en una zona de alto contenido de arsénico, como es el sudeste, la zona de Belville que mencionaba Marta. Bueno, en realidad pasa muy poco a la leche las concentraciones que encontramos tomando zonas de bajo, medio y alto contenido de arsénico van como máximo alrededor de los 20 microgramos por litro. Es decir, realmente el grado de transferencia es muy bajo como se puede ver en el factor de transferencia. Por otro lado, estudiamos arsénico en tejidos bovinos. El músculo en general nos da por debajo del límite de detección y en general los metales y metaloides se suelen concentrar en riñón, en hígado. Entonces hicimos determinaciones allí, pero vemos que están también, están en promedio en 40 nanogramos por gramo y no exceden los límites máximos admisibles. Si realmente los estudios que hicimos respecto de la producción de carne y leche aún en zonas de alto contenido de arsénico, no vemos una transferencia muy grande. No hicimos especiación. Es decir, además, como los límites eran bajos, como la concentración era baja, fuera inorgánico o orgánico, realmente estaba debajo de los límites admisibles. Bueno, y acá nos sucedió que estudiando cuerpos en particular, eso surgió de nuestros estudios ahí en Bahía San Boronbón, que encontramos arsénico en agua superficial. Por supuesto, nos llamó la atención, repetimos, y sí, realmente contenían arsénico y evidentemente, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, hay una alta relación entre agua subterránea y agua superficial, cosa que ya habíamos visto con algún modelo en Laguna de Chascomus utilizando modelos geoquímicos. Bueno, la cuestión es que eso, de encontrarlo en San Boronbón, dijimos, bueno, si hay arsénico, ¿será cierto? Entonces, muestreamos unos 57, o bueno, alrededor de ese número, de cuerpos de agua en Provincia de Buenos Aires para ver la concentración de arsénico en agua superficial. Entonces, vemos ahí, es como que la concentración va siendo más alta, la concentración de arsénico hacia el sudoeste. En particular, el lago Chasicó, ahí cerca de Bahía Blanca, es realmente unas concentraciones altísimas de arsénico. Entonces, si teníamos esas concentraciones tan altas de arsénico en agua, ¿habría posibilidad de encontrarlo en peces o no? Bueno, eso nos llevó a analizar. Y lo que vimos en peces de agua dulce, estudiamos fundamentalmente Pejerrey y Sábalo, esos presentan valores tolerables para el consumo humano, en un país donde además se come poco pescado. Otras especies que concentraban más no son de consumo humano. Y últimamente hemos empezado a ver que en peces marinos hay mayor concentración de arsénico. Como generalmente son formas orgánicas que no revisten, por lo menos por lo que está publicado, toxicidad, evidentemente ahí sí se comenzará a hacer especiación y la especialista en peces es Alejandra Volpeo, que está acá, y ella continuará con estos estudios. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias doctora Fernández Cirelli. A continuación, el ingeniero agrónomo César Quintero presentará el informe arsénico en arroz. Es doctor en ciencias de la tierra y medio ambiente, profesor titular de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos y miembro de la Red de Seguridad Alimentaria. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a la Red de Seguridad Alimentaria por esta oportunidad. Nosotros conformamos uno de los primeros grupos de la red para abordar este tema del arsénico en el arroz. Yo quería contarles un poquito entonces, este es el grupo, que hubo gente de distintos lugares, de la universidad, del CIATI, y de distintos institutos que colaboraron en este informe. ¿Por qué surgió este tema del arsénico? Recientemente, como decía Alicia, siempre se creía que el arsénico lo consumíamos básicamente en los peces donde más se concentraba, pero a partir de que las técnicas químicas fueron progresando, se pudo fraccionar este arsénico y dividirlo en las partes orgánicas y en las partes inorgánicas que están en los alimentos, y entonces ahí se vio que el arroz tiene una gran concentración de arsénico inorgánico y puede ser una fuente muy importante del consumo de arsénico inorgánico, que es la especie tóxica o más perjudicial para la salud humana en algunas culturas. ¿Y esto por qué se da en el arroz y no en otros cereales? En el arroz se cultiva este cereal con un periodo que en Argentina abarca unos 100 días, en que se satura completamente el suelo con agua, se inunda con agua, con 10 centímetros de agua o más sobre la superficie, entonces se produce una condición totalmente reducida de anoxia, de falta de oxígeno, y en esas condiciones se produce una disolución reductiva de compuestos como el hierro, donde está asociado el arsénico, el arsénico puede estar en formas más 3 o más 5, entonces el arsénico se reduce, también hay un ambiente donde se produce monometilarseñato, dimetilarseñato, y el arroz tiene la particularidad de tener en las raíces sitios de absorción, que si bien no son específicos para el arsénico, son para el fofato, para los silicatos, y por ahí entonces el arsénico entra fácilmente a la planta del arroz, y entonces en ese medio anaeróbico reducido, el arroz absorbe grandes cantidades de arsénico, y una pequeña proporción de ese arroz que llega a los granos y se acumula en el almidón de los granos que nosotros consumimos luego como alimento. Afortunadamente la mayor parte quedan las raíces en los tallos, luego queda en la cáscara del arroz y en la leurona, y es una proporción muy baja la que llega al grano. Pero la comunidad europea estudió el consumo de los cereales y otros alimentos, y si ahí fue cuando se dio cuenta, muchos reaccionaron en las cantidades de arsénico inorgánico que se consumían, venían principalmente de los cereales, y dentro de los cereales el arroz es el más importante. Lógicamente esto depende de la cantidad de arroz que coma cada comunidad o cada país, para que ustedes tengan una idea, el consumo de arroz de algunos países puede ser de 500 gramos por día, es decir, que hay comunidades que viven en países europeos o en sus países de origen común, consumen 200, 300, 500 y 700 gramos de arroz por día. En cambio, países como el más cercano que pueden comer 100 gramos, 200 gramos, Uruguay que come un poco más de 50, 100 gramos, y nosotros consumimos alrededor de 20 gramos por día. Así que eso es para que tengan una magnitud del consumo que podemos tener nosotros de arsénico en el arroz. En Argentina, este estudio está muy bueno porque nos muestra que por nuestros hábitos alimentarios, el consumo de arsénico en los alimentos viene principalmente de un cereal, que relativamente no tiene mucho arsénico, pero como nosotros consumimos mucho harina de trigo, nuestra principal fuente de consumo de arsénico inorgánico son los productos que vienen del trigo y no el arroz, que está bastante más abajo. Así es que nosotros con este contexto recibimos una consulta, acá la red recibió una consulta, porque el arsénico está muy mirado en el comercio internacional, internamente no estaba siendo visto, pero en el comercio con Europa, en las exportaciones que van a Brasil, se empezó a mirar cada vez más qué concentración de arsénico tenían los granos y teníamos unos límites establecidos en el MERCOSUR y también recientemente, en 2014, se reunió el Código Alimentario Nacional y estableció nuevos límites para la comercialización de arroz. Entonces nosotros intervenimos acá conformando este grupo para tratar de dar una opinión científica y técnica, como dijo Carlos, sobre este tema y poder avanzar y sortear estas limitaciones que se presentan, sobre todo en el comercio de granos de Argentina hacia Brasil, que tenía establecido Brasil un límite de 0,3 miligramos por kilo de arsénico total, mientras que el Código Alimentario Internacional ha establecido un límite de 0,2 miligramos por kilo de arsénico inorgánico. Entonces, para tomar posición ahí, estas son las reglamentaciones que están vigentes, de 0,2 en el Códex, 0,35 en el arroz descascarado no purido y la que rige en el MERCOSUR es 0,3 de arsénico total. Entonces nosotros lo que queríamos estar bien parados para poder asesorar en este tema, si bien teníamos muchos datos de arsénico, de evaluaciones de arsénico, muchos eran de la provincia de Entre Ríos y muy pocos teníamos de cobertura nacional. El arroz se siembra básicamente en Entre Ríos y Corrientes, bastante también en Santa Fe y en menor cantidad en Chaco y Formosa. Entonces diseñamos un muestreo estadístico representativo de las superficies de arroz de la Argentina y de las variedades más importantes de arroz de Argentina. Entonces acá la firma Molino, que fue la que propició este estudio, colectó las muestras de distintas partes del país, a pedido nuestro, representativas entonces de las superficies y de las variedades. Ahí nosotros colectamos estas muestras, las procesamos, se puso a punto la técnica, la técnica de arsénico y especiación de arsénico en arroz no es fácil, pero se puso a punto, tomamos un patrón internacional y pudimos corroborar una exacta valoración del arsénico en el arroz. ¿Qué obtuvimos de este resultado? Que tuvimos 130 muestras analizadas en todo el país. En primer lugar, vimos que la variación respecto al arsénico total fue bastante grande, es decir, que no es todo lo mismo que en el país podemos encontrar valores de arsénico total que van desde los 43 microgramos o PPB a 1300. Recordamos que el límite que nos establecía Brasil eran 300 microgramos por kilo. Entonces, las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa estuvieron por debajo de los límites de 300 ppb. Así que no habría problemas por ahí. En cambio, en las provincias de Corrientes y Entre Ríos estuvimos una proporción de muestras alrededor del 50% o más de esas muestras con valores superiores a los 300 ppb superando el límite que nos impone Brasil. Entonces, analizamos específicamente esas dos provincias que son las provincias que producen la mayor parte del arroz argentino y el que más exporta a Brasil. Y ahí dividimos, como teníamos muestras, en las distintas zonas, también un poco teníamos antecedentes de los sedimentos y las zonas que hay en cada provincia. Definimos tres zonas en Brasil y dos en Corrientes y dos zonas en Entre Ríos. La zona que llamamos esquinas es el suroeste de Corrientes, el centro-norte de la provincia de Corrientes y la zona sur de Corrientes que es la que limita con Entre Ríos, la zona norte de Entre Ríos y la zona centro-sur de Entre Ríos que se riega con agua de pozos. Todo el resto del arroz se riega con agua superficial. proveniente de ríos o embalses específicos que se hacen para regar el arroz. Y acá tuvimos claramente dos o tres zonas donde los niveles de arsénico total también superaban los valores establecidos de 300 miligramos por kilo de Brasil. Entonces, la zona centro-norte y sur de Corrientes y la zona norte de Entre Ríos encontramos también promedios de valores más altos de los deseados. Y en estas regiones donde podíamos encontrar valores altos nos fijamos entonces cuál era la proporción de arsénico inorgánico que es el que se considera más tóxico o mucho más tóxico que las otras fracciones que podemos encontrar en el arroz. Y ahí entonces cuando vimos que en estas zonas la proporción de arsénico inorgánico afortunadamente es baja. Todo el arroz que nosotros producimos, el tipo de variedades que producimos, todo el aumento que se da en arsénico total está dado a expensas de aumentos del arsénico orgánico afortunadamente que es considero casi inocuo para la salud humana. Entonces, muy poca cantidad de muestras que nosotros encontramos con valores importantes de arsénico inorgánico y que superarían el límite de 0,2 que nos impone el Código Alimentario Nacional. Específicamente nosotros encontramos 6 muestras del total de 130 que pasaron el límite de 0,2 de arsénico inorgánico en grano. Es decir, que menos del 5% de los casos tienen problemas, podrían tener problemas de comercialización con esos niveles. Pero en la zona esta, digamos, en las zonas más afectadas esas proporciones pueden ser el 15 o el 20%. Por eso este tema nosotros lo investigamos también para ver las posibles vías de mitigación. Entonces, ¿qué podemos concluir de este informe? Que tenemos provincias donde no hay mayores inconvenientes como Santa Fe, Chaco y Formosa. Tenemos provincias que son las más importantes de producción de arroz como corrientes entre ríos donde podemos tener valores de arsénico total elevados que nos llaman la atención. Tenemos muy pocas muestras que superan los valores de 0,2 de arsénico inorgánico, entonces que podrían tener problemas de comercialización en el promedio nacional estamos muy bien porque es menos del 5% y a nivel general puede ser poco poco importante pero a nivel local los productores que están ubicados en la zona esa más complicada pueden tener valores más importantes y entonces ahí van a tener que tomar alguna medida de reducir el arsénico afortunadamente la mayor proporción del arsénico total es orgánico o sea que no es tóxico y entonces esta información que generamos con este grupo nos alienta a pedir una modificación del código de comercialización con el Mercosur reduciendo este límite que estaba puesto en 300 ppb para arsénico total a 200 de arsénico inorgánico con lo cual no tendríamos mayores inconvenientes para la comercialización yo destaco este trabajo porque ha sido la primera vez que se hace un relevamiento y se puede disponer de una información válida científica estadística que representa la superficie y las variedades y los tipos de cultivo que se realizan en Argentina entonces tenemos una base para caracterizar bien el arsénico en el arroz esto nos da oportunidad para poder enfrentar problemas comerciales con bases científicas y técnicas en el futuro muchas gracias muchas gracias doctor Quintero seguidamente el doctor Juan Martino Teiza presentará el informe arsénico en frutas doctor de la facultad de ciencias exactas de la universidad nacional de la plata investigador adjunto del CONICET con lugar de trabajo en el centro de investigación y asistencia técnica a la industria de la provincia de Neuquén miembro de la red de seguridad alimentaria y especialista en temas vinculados con la calidad e inocuidad de los alimentos y su impacto a nivel industrial doctor bueno que tal buen día muchas gracias por mis invitaciones voy a estar un poco más acá abajo primero agradecer a Marta a los organizadores a Javier por por habernos invitado a contarles del informe que hicimos y por la convocatoria que han tenido en estos 15 minutos como les decía voy a tratar de resumir un informe que hicimos en el grupo ad hoc denominado arsénico manzanas y peras mitos y realidades contarles un poquito cómo es que llega el primer pedido de asesoría el Ministerio de Agroindustria Secretaría de Agregado de Valor en el mes de junio del año 2017 se acerca por una inquietud donde solicita asesoría científica y relevamiento de información relacionado con la presencia de arsénico en producciones agrícolas esto es manzana, pera, uva agua de bebida y cuerpos y cursos de aguas superficiales y subterráneas de influencia para hechas actividades eso es textual digamos el pedido que nosotros recibimos ¿cómo venía un poco el asunto? se habían exportado manzanas y peras a los Estados Unidos dos contenedores habían sido rechazados a nivel de un supermercado o sea entraban a los Estados Unidos llegan a los supermercados en los supermercados se hacen los controles de rigor se detecta un alto contenido arsénico inorgánico eso llega digamos a Argentina los contenedores son rechazados entonces el Ministerio nos hace la consulta a la red diciendo toda la fruticultura digamos está en problema o esto es una cuestión puntual un poco ese es el dilema que intentamos ponerle luz cuando uno busca noticias digamos hay unas noticias que no serían tan alentadoras en la zona del valle ustedes saben que es una zona bastante fuerte el tema desarrollo petrolero entonces está instalado una idea de que los petroleros son los que están contaminando el agua contaminando la fruta y esto es aprovechado también como ven en la imagen de abajo dice manzana libre de fracking eso es manzanas que se comercializan en Chile con una etiqueta con una especie de ventaja competitiva como diciendo las manzanas nuestras no están sometidas al fracking mientras que las argentinas sí entonces comienza esto a sobrevolar la idea a lo que les contaba recién que la actividad petrolera estaría relacionada con la contaminación fíjense esta foto un pozo está en el medio de todas las plantaciones del Alto Valle lo primero que hicimos armamos el grupo ADOC el grupo ADOC estuvo integrado por el doctor Daniel Gunderling investigador con ISET con lugar de trabajo el ICITAC en Córdoba el doctor Sergio Abate profesor de la Universidad Nacional de Río Negro con lugar de trabajo en la Universidad la Sede Atlántica bueno y quien les habla lo primero que hicimos como grupo dijimos bueno a quien le vamos a pedir información y veamos quienes son los jugadores en este tema quien pueden tener información en este caso era más un relevamiento de lo que había disponible que un estudio de investigación como el que contó César bueno nos pusimos en contacto con entidades de la provincia de Neuquén Dirección Provincial de Recursos Hídricos Ministerio de Seguridad Trabajo y Ambiente Bromatología Autoridad Interjuridiccional de Cuencas Departamento Provincial de Aguas Universidad del Comahue SENASA con sede en Río Negro y obviamente con mi lugar de trabajo que tiene ambas sedes en ambas provincias entonces dijimos bueno le enviamos una nota formal solicitando información disponible relacionada con la presencia de arsénico en frutas aguas suelos jugos ¿no? ¿qué fue lo que obtuvimos de todas las del análisis de todos los datos digamos que pudimos recabar? respecto de la cantidad de arsénico en manzanas y peras frescas tuvimos acceso digamos a los lotes de manzanas exportadas por eso van a ver que la cantidad de muestras son pocas pero lo que vimos es que el contenido en pera era 19.54 valor promedio de arsénico inorgánico y en manzana 16.53 estos datos fueron provistos por el laboratorio privado Ciati el código alimentario argentino marco sur como dijo César 300 microgramos kilo de arsénico inorgánico para frutas frescas EPA y Organización Mundial de la Salud 10 microgramos litro de arsénico inorgánico para agua potable y embotellada y la FDA lo que hace es tomar dicho criterio a partir del año 2013 para jugos de manzana si bien estamos hablando de fruta fresca como no hay una legislación específica para fruta fresca FDA toma ese criterio muchas veces para hacer rechazos y los supermercados digamos del lado privado también se pueden tomar esos estándares o menos entonces lo que vimos es que bueno si efectivamente esos lotes de manzana exportadas tenían alto contenido de arsénico inorgánico vamos al análisis de jugos concentrados de fruta contarles que aproximadamente la industria toma o requiere 5.9 kilos de manzana o pera fresca para obtener un kilo de jugo concentrado el jugo puede exportarse en dos modalidades en general se exporta concentrado a 70 a 71 grados pero el consumidor lo diluye unas 6 veces para consumirlo entonces tenemos la modalidad de jugo concentrado y la modalidad de jugo diluido ¿qué legislación tenemos dando vuelta? código alimentario 100 microgramos kilo de arsénico total para alimentos líquidos y FDA como les dije 10 microgramos litro de arsénico inorgánico para jugo de manzana listo para consumir diluido fíjense que acá la cantidad de datos que pudimos recabar eran bastante más que para el caso de fruta fresca 174 muestras de jugo de manzana 98 de pera en el periodo 2016-2017 o sea en un año de producción y exportación entonces lo que vemos es el rango de concentración de arsénico total para jugos concentrados y para jugos diluidos ¿bien? en realidad lo que lo que importaría digamos desde el punto de vista del consumidor como les conté recién es la cantidad de arsénico en el jugo diluido todos los jugos concentrados cumplieron con código alimentario mercosur todos tenían menos de 100 microgramos kilo y todos los diluidos cumplieron con lo establecido por FDA tomando como base que todo lo que yo observo de arsénico total es inorgánico con lo cual también puedo estar subestimando fíjense que Sergio recién decía que hay mucho más orgánico que inorgánico yo me paro en las peores condiciones y digo todo el total es inorgánico así todo estoy por debajo de los 10 ahora bien estos valores son representativos de la producción o sea 60 muestras 80 muestras 120 muestras es representativo para decir la producción de jugos en el Alto Valle es seguro bueno analicemos que si tenemos en cuenta que cada una de las muestras que figuran en la tabla de jugo concentrado corresponde a un lote de producción bien o sea se elabora un lote y la industria manda una muestra representativo de ese lote para analizar como mínimo una muestra un lote son 40 toneladas y que para elaborar un lote de jugo yo requiero aproximadamente 250 toneladas de jugo esta cuenta me da que las 272 muestras analizadas corresponden a 68 millones de kilos de fruta entonces digo bueno si bien no pude analizar la fruta directamente porque no hay estadística o no se analiza en sí la fruta analizo el jugo digo qué calidad tiene la fruta a través del análisis del jugo del jugo y de sus insumos esto me está diciendo que tanto el jugo como los insumos que yo utilizo para elaborar están bien desde el punto de vista del arsénico dijimos bueno vamos un paso más qué pasa con las aguas superficiales qué datos tenemos en lo que respecta a la fruticultura la mayoría de las producciones del alto valle usan agua para riego digamos de sus fincas de la cuenca del río negro algunos productores más pequeños emplean agua de riego por bombeo esto es agua de pozo pero como complemento ante la escasez del riego por canal pero la principal fuente es el agua de riego por canal entonces es frecuente observar que en nuestro país el agua subterránea tenga altos niveles de arsénico esto no lo voy a decir yo lo van a decir todos los especialistas en esta jornada pero sabe digamos que el agua subterránea en muchas zonas tiene problemas de arsénico el Ministerio de Seguridad Trabajo y Ambiente en Neuquén nos mandó digamos sus datos un muestreo bastante intenso que ellos están haciendo del periodo 2013-2016 23 estaciones de muestreo fíjense que salvo esos 3 puntos verdes que tienen entre 10 y 50 no habría grandes problemas porque qué datos tenemos de legislación subsecretaría de recursos hídricos IAC y COIFE 50 microgramos litro de arsénico total para fuentes de agua potable que vayan a ser destinadas para consumo humano con tratamiento convencional y Organización Mundial de la Salud y EPA máximo 10 entonces salvo esos 3 puntos que están entre 10 y 50 digamos no los gráficos muestran que de vuelta no hay un problema de arsénico en la cuenca del río Neuquén dijimos bueno qué más nos falta y vamos a analizar el suelo qué datos tenemos de arsénicos en suelos destinados a producción agrícola suelos donde hay plantaciones de manzana peri y demás lo que tenemos como dato es que a nivel internacional se sugieren máximos de 29 miligramo kilo mientras que en nuestro país el decreto 831 de la ley de residuos peligrosos establece 20 miligramos kilo como nivel guía de arsénico en suelos destinado a uso agrícola entonces lo que vemos es que la localidad de Allen 5 saltos y centenario entre 7 y 13 entre 3 y 18 entre 3 y 11 en la localidad de 5 saltos que es la que está en el medio donde está enradicado este productor digamos que fue el que exportó y tuvo los problemas en Estados Unidos con lo cual nuevamente el suelo no presentaría mayores problemas qué conclusiones digamos entonces obtuvimos del análisis de todos estos datos respecto a las manzanas y peras frescas la cantidad de datos obtenidos como les contaba no resultó representativo de la producción frutícula del valle si bien FDA no menciona límites máximos específicos de arsénico inorgánico en fruta tomando como parámetro que el 90% de la manzana o de la pera es agua se puede asumir el límite de 10 microgramos kilo por analogía a lo que se exige para jugos y agua las frutas analizadas que fueron 4 efectivamente presentaron valores de arsénico inorgánico mayores de lo que sugería FDA y EPA pero menores de lo que sugiere Código Alimentario Argentino Mercosur en jugos de fruta el arsénico total tanto en los concentrados como en los diluidos los valores estaban por debajo del código alimentario de los 100 y lo que les conté hace un ratito tomando la hipótesis de que el 100% del contenido de arsénico inorgánico en los jugos diluidos se corresponde con especias inorgánicas así todo se estaría dando cumplimiento a lo establecido por FDA destacando que FDA utiliza ese criterio para rechazar alimentos importados a partir del bajo contenido arsénico total e inorgánico que observamos en los concentrados producidos en el Alto Valle y de la cantidad importante de muestras que analizamos podemos inferir o concluir que tanto las materias primas como los insumos como les comenté estarían en condiciones de ser utilizados y que no revisten digamos inconvenientes respecto de este contaminante que estamos analizando en aguas de acuerdo a los datos obtenidos esto es importante acotados al periodo de estudio nos enviaron datos del 2013 al 2016 el rechazo fue en el 2017 pero bueno entendemos que el curso del agua sigue en valores normales para el año 2017 el agua de la cuenca del río Neuquén podría considerarse segura aunque sea desde el punto de vista del análisis de arsénico para su empleo como agua potable en suelos destinados a producción agrícola el contenido arsénico total se encontró dentro de los niveles sugeridos tanto a nivel nacional como internacional no se conoce la interacción entre el agua de riego el suelo y las prácticas agrícolas elementos que podrían modificar de alguna manera la biodisponibilidad de arsénico esto es algo interesante a estudiar a futuro este análisis de datos podría aumentar gracias Marta los niveles en frutos para ir finalizando los resultados obtenidos nos llevan a pensar de alguna manera que la fruticultura en su conjunto no está en problemas respecto de arsénico en fruta lo que pensamos es que fue algo puntual de este productor exportador seguramente el empleo de agua de riego por bombeo de una napa que tenía alto contenido de arsénico entonces el arsénico se acumuló en la superficie de las manzanas y con esto los rechazos de exportación por otra parte una de las limitantes del estudio es que no tenemos datos reales del contenido de arsénico en la finca en el agua por bombeo de la finca no tenemos datos hubiera sido interesante decir bueno en ese lugar donde se cosechaban las manzanas qué cantidad de arsénico hay en las napas ese dato no lo tenemos también se recomienda realizar estudios vinculados a determinar la capacidad que tienen las manzanas y peras de biomagnificar y bioacumular esto es tengo frutales riego durante mucho tiempo con agua con poco contenido de arsénico a la larga cuánto acumula y cuánto magnifica ese dato no lo tenemos también es interesante estudiarlo y lo expuesto digamos pone de manifiesto la dificultad con la que cuentan diferentes organismos de ciencia y técnica entre la que está la red de seguridad alimentaria para contar con datos oficiales respecto de esta y muchas otras temáticas de importancia la verdad es que sin mandar al frente a nadie simplemente pedimos a un montón de autoridades de datos y la verdad es que recibimos muy poco dato oficial de lo que pedimos prácticamente si no hubiese sido por el laboratorio análisis de laboratorio que nos brindaron los datos casi que no podemos hacer el informe y esto la verdad que me parece que es algo para que pensemos y discutamos datos seguramente hay se generan bueno quién los tiene quién los comparte quién los puede utilizar y para qué pero la verdad es que no hay tanto dato disponible para nosotros los investigadores para poder evaluar y hacer informes de este tipo entonces bueno para finalizar por el momento no tenemos una quinta manzana con arsénico vamos a seguir trabajando con estas cuatro y bueno en este minuto que me queda agradecerle a la Universidad Nacional de Río Negro al ICITAC a la red por supuesto y al CIATI por haber brindado datos por haber puesto a disposición los investigadores para poder hacer este informe muchas gracias aplausos aplausos a la Universidad Nacional a la Universidad Nacional